¡Culo! ¿Y acá? ¿De qué? ¡Uy! A ver. Saltar. O podrías bajar como una persona normal agarrándote de la escalera, ¿no? Pero... Como quieras, Leon. ¿Quién soy yo, no? Para juzgarte. ¡Adentro! Me gusta volver a la estética de adentro de una instalación moderna. Me jod... ¡No! 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 ¡Culo! ¿Y acá? ¿De qué? ¡Uy! ¡Ja! 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 ¿Y acá? Están rotos, ¿no? No están rotos. ¡No! ¡No! ¡Ja! 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 Bueno, a ver, que se lleves Leon. Le creo todo. Abriendo. ¡No! 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 ¡Abrite! 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 ¡Comprobar! Necesito que te abras. ¡Ah! ¿Te abriste ahora? ¡Ah! Pero... ¿Todo eso y hay un trono nada más? ¿En serio? ¿Era todo lo que ocultabas? ¿Un trono? ¿Nada más? ¿Nada más? ¿No hay algún botón secreto en el trono que me abra la puerta de atrás tuyo? Esmeralda. Presionar es signo de pregunta. ¿Sabes qué? Antes de presionar es signo de pregunta. Parece algo que hace unos minutitos se me ocurrió hacer, que es combinar esto. Muy bien. Me falta un ojo delgato. Es un lince en realidad, pero me falta un ojo. Ojalá lo pueda conseguir. ¿En serio me va a sentar? Es una clara trampa. ¿No? No hay tiempo para descansar. ¡Ja, ja, ja, ja! Ok. Yo esperaba una mecánica mucho más compleja que simplemente una pose y acá la foto. ¡Ja, ja! A ver, a ver. Bueno, igual eso claramente el objetivo es mostrarme la puerta que hay atrás. Estaba bastante claro. Bueno. ¡Ay, Leon! ¡Ay, Leon! ¡Qué sentido del humor! ¡Sos tan gracioso! A ver si conseguís munición, la puta madre. ¡Eh, je, je! Ah, muy bien. ¡Ja, muy mal! No tengo donde poner esto. Bien. Bien. Esmeralda, esmeralda, esmeralda. Necesito un rubí. Me vendría muy bien. Va el lince. A ver. Nada. Ah, bueno. Tenerlo a él es bastante positivo. Notas de Luis, parte 4. Eh... Reseñaré todas mis averiguaciones sobre las plagas aquí. Estos parásitos tienen tres características. ¿Sabes? Vamos a aprender un poco más de qué nos invade. A mí y a Ashley. Bueno, y a todo el pueblo. Primero. Primera característica. Como ya he mencionado, las plagas tienen la capacidad de manipular los patrones de comportamiento de sus portadores. El control, ¿no? Segundo. Son organismos gregarios. Es decir, en lugar de vivir individualmente, se agrupan en una organización social perfecta. O sea que pudieran tener una inteligencia colectiva. Ok. Eso explicaría por qué están todos los que están con la misma plaga juntos, ¿no? Bien. Este comportamiento se da entre insectos como abejas y hormigas. Sin embargo, es infrecuente entre organismos parásitos. Quizás sea una conducta aprendida por las plagas. Estoy investigando si está relacionado con su primera característica. Ok. Tercer característica. Las plagas gozan de gran capacidad de adaptación. Sí, lo he visto. Pueden nutrirse de organismos variados, creando un entorno simbiótico. Esto, unido aún a su conducta social, les permite interactuar entre un portador y otro con independencia del organismo huésped. Hablan entre sí. Básicamente. En retrospectiva, me avergüenza admitir que mi fascinación hacia las plagas me ha cegado respecto a los verdaderos objetivos de la investigación para los iluminados. Ok. Es como que... Para mí. Voy a terminar de leer y les voy a dar cuál es lo que yo creo a qué se refiere con todo esto. Incluso sabiendo que Sade le usaría los resultados de experimentos con fines malignos. Lo está diciendo, así que no voy a decir nada. No pude sustraerme a la investigación. Por tanto, soy tan culpable como él de este horrendo desastre. ¿Podré parar sus diabólicos planes yo solo? No. A. Estás muerto. B. Me dejaste a mí solo. Pero está bien. Fue épico. Todo lo que hiciste al final fue épico. Sabelo. Bien. Vos... Solo tenés eso. Nada más. Acá hay, acá hay. Acá hay algún objeto, ¿no? Me parecía. Algo tenía que haber. Siempre uno o dos ítems me da de algo. No unas notas. Algo más. Bueno, a ver qué... Algo nuevo. Lo dudo. No pasó tanto. Lo más nuevo, si soy honesto, es que me permite actualizar el magnum que tengo hasta lo máximo del mundo mundial. Que me gusta. Pero... Me vendría bien un spray de primos auxilios. No voy a mentir. ¿Qué tengo para venderte? Hace tanto que no agarro nada que pueda tirarte por la cabeza. La verdad es esa. Eh... Te voy a vender a vos. A vos no puedo ponerte... No. Necesito una crema y una violeta. Las esmeraldas no me sirven. Voy a vender dos por ciento. Y el lince dorado que no te quiero vender. No a vos. Eh... A vos. Acá... Me cago en todo. Bien. Ok. Bueno. O le mejoro el daño a la magnum o nada. O nada. A ver. Si, 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 si. Listo. Bueno, Leon. Eh... Nuestra condición no mejoró. En ningún momento. Y dudo que lo vaya a hacer. Vamos. Ok. Ok. Bien. Buen lugar para instalar una base secreta subterránea. Eh... Es que a vos te voy a mezclar. Ya estaba todo fríamente calculado. Escucho como si hubiese una fogata cerca. No dejé nada atrás. No. Ah... Acá se me vino la pelea con el boss. Claramente. Claramente. Esto es mapa de pelea con vos. Ok. Es un puto laberinto suspendido en el aire. No. No. Me hagas esto. Me voy a cagar muriendo. Sí, sí. Claro que sí. A ver. Era obvio que iba a haber rastrador, Leon. En serio. ¿Vos en serio pensaste que no se iban a dar cuenta? Hace ruido. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¿Qué carajo es esto? No. No, no, no. No, 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 no. Me cago muriendo. Me cago muriendo. Esto no me gusta ¿Se puedo llegar? Porque no estaría pudiendo hacer mucho más No me hice absolutamente nada Pero Creo que ya se van a tener que ir Vení, vení, vení Sí, sí, sí No puedo llegar ahí Ahí está el botón que tengo No, no, no ¿Listo? Está como carajo Tiene que haber alguna manera No, no, tiene que haber alguna manera Le tengo que disparar Me cago en todo Si no tengo munición Me hacen disparar Dios Sí, sí, sí Vamos No hacía falta que me veas Disparar al otro La verdad es esa Vos lo sabés Dios Dios Porque salía aquí antes de que la plataforma se desplome Ah, ah, bueno Ah, bien Bueno, bien, sano Muy saludable de cómo funciona esto A ver A ver, a ver A ver, a ver Sí Sí, era obvio que iba a pasar esto Necesito que me dejes vivir un poco Agarra para la bola Tomatela de acá Déjame pasar por favor Gracias Permiso Muchas gracias Quiero salir de acá Estoy yendo en el sentido opuesto O sea, menos a menos Tengo que ir Estoy yendo a cualquier otro lado Me muero Seis segundos Seis segundos No, no, lo vi No lo vi Dios No vi la salida Y estaba al frente Y estaba al frente Una puerta Muy bien No, no lo esquivaste Yo lo vi Vos eso no lo esquivaste Pero bueno Vamos a dejar que el juego te diga que sí Bien, bien ¿Listo? Tengo que ir Voy a dejar la munición ahí No me voy a arriesgar Bien, bien, bien Nos vimos Qué lindo sería que se vaya ahí el bicho, ¿no? Haría el juego tanto más fácil Ok Pero me cago en todo Vamos a buscar el otro Ya que estamos Vamos a abrir todo Listo, listo No, 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 no Listo Se acaba de romper el sonido ¿Dónde es? La puerta está No me veas que la puerta está del otro lado La puerta está acá Hola amigo, dejame pasar Ahí está la puerta Yo veo mal Me parece que hay cualquier caca Ah, la puerta estaba ahí atrás No lo puedo creer No lo puedo creer La tenía atrás a la puerta Bueno, yo dije que no garantizaba Que la segunda sea la vencida No, no La idea no era que me agarres Ni bien empezaba el juego Me tenías que dar así Como un segundo De tiempo Me cago en todo Pero que Dios Ah, no pega mucho Seguramente con todo lo demás sí Pero con el agarre no Bien Gracias por dejarme pasar Vamos Listo Ok, desde atrás nos vemos Bien Primer laberinto Listo Segundo laberinto No, no me pegó Porque no quiso Dejá pasar Dejá pasar por favor Ah, la mierda Bueno Eso fue como un Me vas a boludear Boludeando Pero no tanto Mierda Uy Dios Corre, corre, corre No la cuento No la cuento Tengo algo Tengo algo de vida Todavía No, no me habías agarrado No me habías agarrado Corre Leon, 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 Leon ¿Qué es esto? Acabo de entrar No, acababa de entrar Por la No me hagas esto No, no me hagas esto Sí, 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 sí Bien Bien Segundo A la mierda Tercero Me tengo que curar No puedo estar Más hecho Bosta Acá está el primer botón Ah 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 Ok Me gusta que las cosas Ya se han escalado Tan rápido Tan como el orto No tengo donde ir Venga, venga, venga La granada Se la tiré Pero al lugar más inútil Que encontré Ahí está, ahí está Eso no tiene explicación Alguna Pero bueno No, 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 no No, no No, bien No, 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 no Váyase de acá Váyase Shoo No, 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 no Déjame pasar Dejame salir De acá ¿Nos vemos? Ok Sí Y espero que nunca más Vayamos a saber de eso Ay, la mierda Ok Ok, 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 ok Bien Me acaban de dar toda la munición Que me tenían que haber dado Hace dos horas y media Bueno Agradable sujeto eso, eh Muchas cosas en común Me gustó Fue mi experiencia, eh Nunca más Nunca más lo quiero ver en mi vida No Listo, 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 listo Tenemos todo Listo Vamos como queremos Pero como queremos Medio muerto Poca munición Y no podemos curar Como queremos No, no No me podés hacer esto Ah, me encerraste con ello ¿Yo puedo correr a algún lado? Ja, ja, ja Bueno, técnicamente sí Vení para acá Vení para acá Vení, vení ¿Ves este tanquecito? Vení, vení ¡Tá! En la cara Me corre, me corre, me corre Me muero, me muero Para de correrme Un segundo Un segundo Me cago muriendo Para, para un poco Dame un respiro Voy a abrir la otra Voy a abrir la otra reja Voy a abrir la otra reja Porque ya me veo Que eso es un Doy vueltas en círculo Y porque no abrí la otra Me quedé encerrado Venga No, cerré la puerta Dios, Leon Corre, 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 corre Me cago en la reja Yo tenía toda una estrategia En la cabeza De que esto iba a funcionar No Ok La reja valió Lo que vendría siendo verga Muy bien Vamos a ir A lo que a mí me gusta A los tiros Voy a tratar De ser conservador Voy a tirar con la ametralladora Y voy a correr Bastante Esa reja no la puedo abrir Esta sí Voy a hacer que se trabe Con esa otra reja Dios Alto ¿Tiene algún punto débil Como los regeneradores? No, no, no Leon, Leon, Leon Corre, corre Mierda, mierda, mierda No, no, no En mi cabeza Esto funcionaba mucho mejor De lo que está funcionando Mucho mejor Al pedo activo eso, ¿no? Leon, Leon Leon Ese golpe te mata Ya te lo voy diciendo Yo no soy un médico Pero Bien, bien Lo que sí sé Es que se queda ciego Yo podría Hacer esto Muy bien Hacer Esto No, la tengo cargada Ser idiota Hacer esto Qué casualidad Que justo cuando le faltaba Un tiro Fue cuando más me compliqué Toda la estrategia Bien No me quejo Exactamente Vamos Bien, bien, bien Acá hay una puerta Yo soy idiota Pero no tanto Esta puerta Claro que sí ¿Qué tenemos detrás de esta puerta? Algo 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 lindo Copado Interesante Tiene que haber Ah Sí Justamente Es la puerta por la que tenía que venir Yo Piltrafa pensando que descubrió algo nuevo A ver Yo creo que el juego descubre a Piltrafa no al revés Listo Y nada por acá Muy bien Bien Subimos Ascensor Ascensor